¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, aquí estoy una vez más con ustedes, estupenda pincelada saludándote. Hoy vamos a hablar de filtraciones. Lo primero que tienes que entender es que nada de esto es oficial, puede ser que suceda, puede ser que cambie, pero vamos a dar nuestra opinión para saber qué viene en la próxima actualización. Ya tengo todas las habilidades locas de los próximos pilotos y vamos a hablar un poco de algún nerfeo que otro que está muy drástico. En este episodio voy a regalar armas y va a ser distinto. Deja tu idea, deja tu plataforma, deja tu opinión acerca del video, ojo, y yo mismo voy a utilizar los códigos. Tengo códigos pero no los voy a colocar en los videos porque hay gente negativa que hace trampa intentando adivinar los otros códigos. Entonces, deja tu idea, tu plataforma, tu opinión, y yo mismo te voy a decir ganaste. Y si sabes el comentario mío, ganaste, revisas tu cuenta y te debió haber llegado el premio. ¿Cuál es el premio? Por cierto, es esta arma, la eléctrica, pero no la edición especial, la edición normal, se llama Laming. Así que bueno, échale pierna aquí. Bueno gente, todas estas filtraciones están por acá, por allá, dando vueltas. Yo creo que ustedes entiendan que el juego siempre ha hecho nerfeos, pero que los últimos nerfeos que ha anunciado, yo que he vivido de todo en este juego, considero que volvimos a esa época, porque ya la vivimos antes, donde el juego no balanceaba las cosas, sino buscaba la destrucción. Que el jugador que tenga ese ítem simplemente deje de utilizar esa vaina, me parece a mí negativo, por la principal razón, que la gente deja de jugar. Son demasiados balances, Frixonic, son demasiadas cosas extremadamente balanceadas, la gente se aburre. Yo en lo personal a veces siento el juego muy aburrido, porque no es tan solo los balances, sino en Liga Campeón son los hackers, los hackers silenciosos. Todo el mundo está haciendo trampa, inclusive los creadores de contenido que están haciendo trampa, que están vendiendo el patrocinio. El patrocinio es lo que te da mensualmente Frixonic, por cierto, a mí como creador de contenido. Y tú dirás, pinceladas, pero eso está bien. Yo no lo hago, pero hay gente que lo está haciendo hasta con tres canales. Sí, tienen dos o tres canales. Y aparte de eso, que yo digo, es demasiada la avaricia, los premios, que son poquitos, son cinco, a veces son tres, a veces son siete, también los venden por donaciones. Es decir, engañan. Eso es hacer trampa, eso es como los hackers. Esos son tramposos. Entonces estoy viendo que el juego está mal por todos lados. Yo dije que no me iba a quejar, pero joder, veo que por todos lados, por donde yo vea, hay algo negativo, ¿sí? Y vamos a hablar de esto. Vienen estas dos ediciones especiales, que prácticamente es la mediana y la pesada. Esto va a tener mucho más daño. Debo viene también este piloto. El juego quiere empujar al Chen Low a volverse meta. Hay que entender cómo funciona esto de vender algo, ¿sí? Hay que darle características únicas, pues el Chen Low es como un escorpión, pero el Chen Low tiene tres habilidades. Aparte, la primera no cuenta. Es decir, te teletransportas una vez y luego te puedes teletransportar tres veces. Si sigue funcionando así, ¿qué va a hacer este piloto? Fíjate. Se llama Hugo Booker. Aumenta el daño de todas las armas del Chen Low un 7%. Si solamente va a contar tres veces, porque la habilidad del Chen Low dice que tiene tres cargas, va a ser 21, ¿sí? 21% más. Si cuenta todo lo que tú puedes hacer, que hasta cuatro veces te puedes mover, va a ser 28%. Ya esto lo va a volver mucho más letal. Las armas eléctricas van a hacer mucho más daño porque viene una edición especial. Así que, ¿cuál es el futuro de este robot si tú eres free to play y te lo ganas? Obviamente que vas a ser víctima de un Mega Nerf. Ya esto de por sí es letal, así como está. Puedes destruir una instant kill, puedes destruir a casi que todos los robots viejos. Ahora, con este piloto vas a ser una bestia, pero déjame advertirte. Esto va a ser Mega Nerf. No lo digo yo, lo dice la experiencia en el juego. También va a venir algo nuevo acerca de esto. Ojo, recuerda que todo esto son filtraciones. Y acá está, ¿sí? Esta imagen sí te puedo decir que es oficial del juego, pero ya esto no. Pero vamos a ver qué va a ser. Fíjate, aquí me dice que todavía no hay imagen. Y dice que Chen Low va a recibir un escudo Aegis integrado. Un escudo Aegis lo va a volver fuerte porque el Dagon es fuerte. Si tiene un escudo como el Dagon, es un escudo muy fuerte. Tengo que admitirlo, pero tenemos rompescudos. Tenemos una nave de soporte que daña los escudos. Así que ya existe un counter. La meta se va a volver loca es con este piloto. Sí, porque va a venir, por acá tengo, este piloto para el nuevo Titan. Joder, un nuevo Titan. Casualmente está nerfeando brutalmente, brutalmente al Titan Rook. Le están quitando muchísimas cosas prácticamente. Si siguen haciendo este nerfeo que piensan hacer. Me atrevo a decir que el Titan Rook quizás quede inútil. Sí, totalmente inútil. Lamentablemente hasta que este Titan sea balanceado. Entonces es triste y ya te voy a explicar por qué. Fíjate, según las habilidades son estas. El escudo, la duración del escudo. Porque el Titan tiene un escudo hacia adelante. Va a durar 5 segundos más. Es decir, que si la habilidad dura 10, ejemplo, 5 segundos más va a ser 15. 15 segundos, no sé qué opinas tú, es demasiado tiempo. Solamente imagínate que un Titan ponga el escudo. Porque es un escudo que va hacia adelante. Y luego el amigo va a colocar su escudo. Y así van los manes. Y van a hacer un trencito. Porque ya vivimos esa meta en el pasado. Entonces es como que el juego sabe. Ya esto funcionó en el pasado con el Ares. Vamos a hacer lo mismo ahora con un Titan. A mí me parece eso mal. Porque ya lo vivimos. Ya el juego sabe que está mal. Ya el juego nerfió al Ares. Entonces, ¿por qué volver a sacar algo igual? Pero peor. Porque un Titan es peor, ¿sí? Lo único bueno es que, bueno, el Titan la gente lo puede tener una vez. Ahora imagínate si tuviésemos esto otra vez en los robots. Sería una locura total, ¿sí? Bueno, aparte de esto, la durabilidad va a aumentar 10% más. De por sí que la habilidad del robot es que él absorbe daño en ese escudo. Y Puff lo convierte en vida, ¿sí? Un pedazo. Ya va a tener 10% más de vida. Es demasiada vida a Pixonic. Y ¿quién le va a poder hacer frente? Ya vemos que el juego empuja a este Titan como meta. Así que sí. Esto va a ser meta ya. ¿Sí? Esto va a ser meta. Esto va a ser muy balanceado. Ojo con eso. Así que hay que adecuarse. Lo único bueno es que creo que el Titan luchador va a volver a ser bueno otra vez. Se va a enfrentar. Digamos que no sé cómo va a ser el daño. Porque el tercero no funciona bien. Tú no puedes medir las cosas bien allí. No sé cuál es el daño real de las nuevas lanzallamas. Entonces, no sé si va a ignorar el escudo reflector del Titan Minos. Y del Titan luchador. Como lo estaba haciendo la Fulgur y la Tona. No sé si tiene ese pequeño detalle como para que ningún Titan sirva en contra de este Titan. ¿Sí? Y lo otro es que hay como una bonificación máxima de durabilidad por el daño recibido. ¿Sí? 15% más. Aumenta. Una locura. Yo digo que todo esto está mal. ¿Por qué? Fíjate. Un ejemplo. La duración del escudo reflector del luchador. ¿Sí? Cuando te pones ahí con tu escudo. Dura 8 segundos. 8 segundos. Ya le va a dar 5 segundos más a este Titan nuevo. Este piloto. ¿Sí? Joder. Es demasiado loco. Es demasiado Pixonic. Yo sé que quieres vender las cosas. Pero a qué costo. ¿Sí? La gente se aburre. Los clavos de contenido. Pues hay muchos ilegales vendiendo las cosas. Yo imagino por eso es que no dicen un carajo nunca. Mentira. Ellos dicen que protegen a la comunidad free to play. ¿Sí? Yo veo muchísima gente diciendo esa barbaridad. Y luego lo que están haciendo es negocios con todas las cosas. ¿Sí? Ok. Finalmente. ¿Cómo va a quedar esta visión Ultimate? Yo sé que ustedes no vivieron el Prime de ese robot. Pero prácticamente es como tener el robot otra vez cuando salió la primera vez. Ok. La duración volando de la habilidad esta que lanza fuego va a ser 9 segundos. Ya va a volar más en vez de 6 segundos. Y la recarga va a ser 13 segundos en vez de 22. El alcance va a ser de 500 metros en vez de 350 metros. Te estoy hablando de la habilidad que lanza el fuego. El daño va a ser más. Fíjate que aquí va a tener más capacidad de munición 800 en vez de 640. Y la durabilidad va a ser más. 243 en vez de 202. Aparte. Creo que esto es nuevo. Va a acumular este efecto explosivo. Entonces tiene pinta que esto va a ser interesante. Bastante interesante. Hay que ver cómo funciona. Yo sé que esto es muy difícil. Muy difícil ganárselo. Pero también hay que saber cómo funciona. Por si te topas alguno de estos en tu liga. Sepas cómo funciona. Porque no va a funcionar ni parecido a la Uyun viejo. Entonces hay que tomar sus precauciones. De todas formas con antisigilo. Vuelas en pedazos a esto. Si tienes un Siren, un Harpy lo vuelas en pedazos y ya. Ahora bueno gente. Yo que he vivido tantos nerfeos. Tantas vainas locas en este juego. Lo único que puedo decir hoy en día. Es que ese es su modelo de negocio. Por más que un youtuber. Quizás ote ote. Diga que estos cambios. O estos pilotos están mal. Por más que uno se queje. En pocas palabras. Estas cosas van a salir. Hay que adecuarse. Hay que ver. Vuelvo e insisto. Campeón. Es la liga donde la gente más gasta plata. Para poder mantenerse allí. Entonces. Saca conclusiones. Déjame tu idea. Déjame tu plataforma. Y los ganadores. Los escojo. Este fin de semana. Ya los escojo. Y los voy anunciando. Y les voy a enviar el regalo de una vez. Gente. Se les queda un montón. Bye bye.